Las últimas tendencias en make-up están en simplemente corrientes. Hola, bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle un nuevo lanzamiento de Revlon en cuanto a base de maquillajes. Escuchamos, ¿cómo es la primera? Bueno, esta nueva base, Nerly Nacat, es una base liviana que se funde instantáneamente en la piel, logrando un look fresco y natural. Con su innovadora fórmula, logra un equilibrio entre la piel y el maquillaje, permitiendo imitar el tono de la piel para una cobertura uniforme e impecable. ¿Cómo es la textura? Vienen en dos presentaciones, una es un maquillaje fluido para todo tipo de piel y el otro es una presentación en polvo. Contanos las características que tiene la presentación en polvo. La base en polvo empareja la piel y minimiza las imperfecciones. Tiene una cobertura impecable y la piel luce como si no usara polvo realmente. La base es fundamental para que el maquillaje sea un éxito. Sí, por supuesto, como podrán ver, este maquillaje que presentamos en esta oportunidad tiene la base y realmente la modelo queda con una piel impecable, súper luminosa y natural. La temporada otoño-invierno ya se lanzó y estás vos aquí en Peatonal para asesorar. Sí, por supuesto, así que no dejen de venir, junio 1198, les esperamos como siempre.